Bueno, yo no es la primera vez que estoy en Ceuta, yo estuve en Ceuta hace 52 años, con lo cual pues no recordaba muy bien cómo era la ciudad y me llevé una sorpresa gratísima pues ver lo bonita que es. Bueno, pues después de hablar de temas de política en general y que afectan a todos los ciudadanos, algo ya más nuestro como es el derecho privado, el derecho civil, ese que regula nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, incluso después de la muerte con la sucesión, nombres, apellidos, relaciones conyugales, contratos, todo eso forma parte del ámbito propio del derecho privado. Daremos, por lo tanto, una vuelta de 360 grados en la materia. Decía un piano que eran tres las condiciones para ser un buen ciudadano. Una de ellas, ser honeste vivere, vivir honestamente, la otra dar a cada uno lo suyo, es un cuinque tribuere, y la tercera de ellas, alter un olaedren, es decir, no causar daño a otro. Precisamente este principio, el de no causar daño a otro, es sobre el que se construye la responsabilidad civil. Desde los 333 años en que está en vigor el Código Civil, apenas se han reformado los preceptos relativos a la responsabilidad civil. La responsabilidad civil contractual sigue la redacción originaria del 1101 del Código Civil, que está sujeta a la indemnización de daños o perjuicios, el que, en el cumplimiento de sus obligaciones, incurre en dolo, negligencia, amorosidad o contraviene el tenor de la obligación. Y, con respecto a la responsabilidad extra contractual, los artículos 1902 a 1910 también siguen vigentes, salvo pequeñas reformas puntuales de los artículos 1903 y 1904. Por lo tanto, ha sido labor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya desde una antigua sentencia de 6 de diciembre del año 1912, en donde, por primera vez, considera, tras una fuerte polémica que eran indemnizables los daños morales, pues ha sido la sala primera la que va introduciendo los concretos criterios para dar el tratamiento más adecuado a las reclamaciones que los ciudadanos hacen en materia de responsabilidad civil. Y se van poco a poco introduciendo la doctrina del riesgo, la imputación objetiva, la pérdida de oportunidades, el daño desproporcionado, los daños causados por miembro indeterminado del grupo a la doctrina de los riesgos del progreso, por ejemplo, la solidaridad impropia. En definitiva, podemos decir que el paradigmático ha sido al respecto la interpretación integradora del 1591, los que tenemos años y ya hemos aplicado el 1591 y tenemos ya la ley de ordenación de edificación. Supimos cómo la jurisprudencia fue integrando en esa responsabilidad decenal a nuevos agentes de la construcción no previstos cuando se aprueba el código, el promotor inmobiliario, el aparejador. Cómo se fue distinguiendo en el 1591 un plazo de garantía de 10 años, responsabilidad decenal, sobre el que operaba el plazo de prescripción del 1964, el Código Civil. Se fue construyendo al mismo tiempo un concepto de ruina distinto de esa ruina física que contemplaba el código como sinónimo de derrombamiento, como destrucción de la cosa, el concepto de ruina funcional como aquella que afecta precisamente a la habitabilidad del inmueble, la hace especialmente molesta. Igualmente, la solidaridad impropia, cuando en el concurso de un daño intervienen distintos agentes de la edificación, es imposible discriminar entre ellos quién es el concreto causante del vicio ruinógeno, se establece una responsabilidad solidaria. O qué decir de la responsabilidad civil médica, mediante la generalización de la doctrina del Alex Actisazoc, considerando la obligación del médico como una obligación de medios, no como una obligación de resultados. Si hay una ley a la que, indefectiblemente, estamos sometidos todos los mortales, es a la ley del fallecimiento. Tarde o temprano, nunca falla, truncará nuestra propia existencia. El médico no puede garantizarnos nuestro bien de la vida. Siempre en la medicina hay un momento en que efectivamente ha de fracasar. La carga de la prueba le corresponde al paciente, no al médico tratante. Lo que pasa es que se dulcifica a través de la doctrina del daño desproporcionado o de los principios de disponibilidad o facilidad probatoria, o incluso a la posibilidad de indemnizar las infecciones nosocomiales que se producen en los grandes centros hospitalarios, esas bacterias patógenas que viven en los propios quirófanos o en las salas de las uvis de los grandes hospitales, mediante la aplicación de la legislación intuitiva de consumidores usuarios. O en materia de responsabilidad civil deportiva, tras la conocida sentencia 21 de octubre de 1992 del Tribunal Supremo, que si me vais a permitir, realizando un viaje al País Vasco, dos amigos que juegan a la pelota-pala y uno de ellos impacta con la pala sobre la pelota que da la pared y le vacía el ojo al otro, con tincante en donde se determina una condena civil, tanto en primera instancia como en la audiencia territorial, y que el Tribunal Supremo asuelve por la aplicación de la teoría de la asunción de riesgos inherente a la práctica deportiva. O, por ejemplo, a la responsabilidad de los administradores de las sociedades mercantiles, mediante esa generalización de la doctrina del ilícito orgánico, o, en fin, la responsabilidad de los profesionales de la abogacía o de la procuradía, mediante la aplicación de la doctrina, que luego la veremos, de la pérdida de oportunidades. En definitiva, son estos cuatro elementos los que constituyen la responsabilidad civil. La necesidad de una conducta de un sujeto de derecho, bajo forma de acción o misión, la producción de un daño, un título de imputación jurídica y una necesaria relación de causalidad. El daño es un presupuesto imprescindible para la existencia de responsabilidad civil. No obstante, la responsabilidad civil, ¿dónde se estudia dentro del marco propio del derecho de daños? Puede haber delitos sin la producción de un resultado, la conducción bajo los efectos de vidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, delito de peligro abstracto o delitos de peligro concreto, el que condujera con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro a la vida de las personas. No se produce resultado, pero sí hay delito. No sucede esto en el ámbito de la responsabilidad civil. Es presupuesto indeclinable de la existencia de la misma un daño. Ah, ahora, cuando exista el daño, me da igual que se trate de un daño corporal que sufra la persona en su patrimonio biológico, que sea un daño puramente patrimonial o económico, o que sea un daño moral como el sufrimiento, la angustia, el disconfort, el desasosiego, la pena, la pena, ¿verdad?, que nos producen determinados hechos ilícitos, que es lo que los alemanes dicen que se indemniza a través del llamado dinero del dolor. La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, 221-2014, 5 de mayo, y la de 53-2021, da una definición de lo que se puede entender por daño, el menoscabo que, a consecuencia de un aquecimiento y evento determinado, sufre un sujeto de derecho ya en sus bienes vitales, naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio. Ahora bien, este daño, que es un daño resarcible en el ámbito de la responsabilidad civil, tiene unos condicionantes necesarios. En primer lugar, deberá de ser un daño antijurídico, no ha de estar amparado en una causa de justificación. En segundo lugar, debe de existir una necesaria relación de interés entre el que reclama el daño y el daño mismo, precisamente ese interés, el que legitima activamente para reclamarlo. Tiene que regir el requisito de la alteridad. El daño objeto de responsabilidad civil es el causado a otro, no el que yo me causo a mí mismo y mi propio patrimonio. Podrá ser objeto de un seguro de daños, jamás de un pronunciamiento propio de responsabilidad civil. El daño deberá de ser real, deberá de existir. No cabe indemnizar daños puramente hipotéticos o daños... No, el daño tiene que ser real, tiene que existir. Ahora bien, no solamente se indemnizan los daños actuales, también las consecuencias futuras de los daños presentes, es decir, no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante. La carga de la prueba del daño le corresponde a quien reclama 217, el enjuiciamiento civil. Y el mero incumplimiento contratual, incumplir un contrato por sí solo, sin otros aditamentos, no genera responsabilidad civil o no tiene por qué efectivamente generarla. En definitiva, lo que pretendemos a través de la responsabilidad civil es que se indemnice el daño resarcible. Solo el daño padecido, no más allá del daño efectivamente experimentado, se estaría produciendo un beneficio, en este caso, de la víctima, pero tampoco menos del daño efectivamente sufrido, porque entonces se estaría produciendo un empobrecimiento en la persona que lo sufre. Por lo tanto, la finalidad de la responsabilidad civil es esa, buscar la identidad del perjudicado, es decir, restablecer el patrimonio en el Estado que tendría en el supuesto específico que el daño no se hubiera producido. En este sentido, el Tribunal Supremo, y tenéis ahí referencias al respecto, sigue la teoría de la diferencia de Monsen propia de la doctrina alemana. La propia exposición de motivos de la Ley 35 barra 2015, que, como sabéis muy bien, es la que modifica la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos de Motor, hace alusión a este principio de la reparación íntegra de la víctima. Es lograr, dice la exposición de motivos, la total indignidad de los daños y perjuicios padecidos para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente y la consagra normativamente en el artículo 33 de la Ley. En la sentencia 420-2020 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, se encuentra ante un supuesto que realmente sí es muy habitual en la práctica. ¿Qué sucede en aquellos supuestos de colisión de vehículos con siniestro total? ¿Habrá que indemnizar la reparación del vehículo en aquellos supuestos en que resulta antieconómica en tanto en cuanto adquirir un vehículo en el mercado de segunda mano a través también de un adicional precio de afección mediante un porcentaje sobre el valor del mercado? Determina que, en todo caso y siempre cuando la víctima opte por la reparación del daño, aunque sea antieconómica, debemos aceptar una postulación de tal clase en el resarcimiento del daño. Y esta sentencia 420-2020 parte de los siguientes postulados. En primer lugar, que el resarcimiento del perjudicado no puede suponer para este un beneficio injustificado. Parece lógico. En segundo lugar, que el resarcimiento del daño deberá de ser racional y equitativo. No se puede imponer al causante del daño una reparación desproporcionada o un sacrificio desmedido en relación con la entidad del daño. Y apelábamos entonces a los propios principios de derecho europeo de la responsabilidad civil que en el artículo 10.104 bajo el espígrafe reparación específica dice En lugar de la indenización, el dañado puede reclamar la reparación en la forma específica en la medida en que ésta sea posible y, ojo, y no excesivamente gravosa para la otra parte. Y en el artículo 10.203 concerniente a la pérdida, destrucción y daño de cosas dice Cuando una cosa se pierde, destruye o daña la medida básica de la indenización es su valor y estos efectos es indiferente que la víctima quiera sustituir la cosa o repararla No obstante, si la víctima la ha sustituido, reparado o lo va a hacer puede recuperar el mayor gasto si tal actuación resulta razonable De nuevo, la razonabilidad, la proporcionalidad como es éxasis de la reparación del daño Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para la reparación in natura? Primero, que la reparación sea viable Segundo, que exista una intención seria de reparar y, en tercer lugar, que no sea desproporcionada no implique un sacrificio desmedido o excesivamente gravoso para el autor del daño ¿Y qué sucedía en el caso del objeto de la reclamación? Se trataba de un siniestro total, de un vehículo de motor ¿Cuáles serán los condicionantes de los que debíamos de partir? En primer lugar, el vehículo de motor es un bien perecedero que se va devaluando con su uso las tablas de hacienda para el impuesto de transmisiones patrimoniales Así nos lo demuestran Se dice que una vez que saca el coche nuevo del concesionario ya vale un 20 o un 30% menos Segundo lugar, que existe un mercado bien abastecido de segunda mano en donde se pueden adquirir vehículos de ocasión En tercer lugar, que esas transacciones económicas están sometidas a unas garantías jurídicas como mínimo un año de garantía impone la ley de consumidores y usuarios Al mismo tiempo, se trata de una actividad que es una actividad generadora de riesgos bajo un régimen de seguro obligatorio y, si bien la reparación in natura es la forma normal de reparar sin embargo, cuando resulte antieconómica o desproporcionada es lícito, en este caso, el criterio de la Audiencia Provincial de Granada que había considerado como forma de resarcimiento del daño el valor de restitución de un vehículo similar en el mercado bajo un porcentaje de un 30, un 40%, un 50% según las características del vehículo en que se trata Esta sentencia 420-2020 el Tribunal Supremo consideró que era razonable el criterio de la Audiencia y así lo refrendó En otras ocasiones nos encontramos los que ejercéis en la jurisdicción civil tenéis buena cuenta de ello la prueba del lucro cesante de las certificaciones gremiales por paralización de un vehículo de naturaleza industrial ¿Qué valor tienen esas certificaciones gremiales? No son decisivas no son vinculantes para los tribunales pero pueden ser tomadas en cuenta como un elemento de enjuiciamiento Sentencia 637-2018 de la Sala Primera del Tribunal Supremo Y esta sentencia que os traigo aquí que es del Pleno de la Sala Primera 141-2021 de 15 de marzo que está en relación, María Luisa con temas relativos a la jurisdicción social que se trataba de un tema de una empresa en Cerdañona del Vallés en Barcelona de la empresa Uralita en donde habían resultado contaminados por el amianto no solamente los trabajadores de la propia empresa en cuyo caso nosotros declinamos nuestra jurisdicción le corresponde a la jurisdicción social ¿verdad? por las medidas de seguridad es una obligación del empresario pero aquí la reclamación no era la de los trabajadores que no hubiéramos podido asumirla sino de los llamados pasivos domésticos los familiares de los trabajadores que cuando llega la ropa de estos trabajadores contaminada a su casa a su vez resultan contaminados por las partículas del amianto y también los pasivos medioambientales porque esa fábrica esa Cerdañona de Vallés estaba incorporada al núcleo urbano se fueron construyendo las inmediaciones de la fábrica y habían resultado contaminados los actores era una demanda de múltiples perjudicados y aquí se nos planteaban tres problemas jurídicos primer problema jurídico los familiares de las víctimas ya fallecidas pueden reclamar los daños corporales sufridos por las víctimas antes de fallecer porque durante ese tiempo lo han experimentado el daño segundo esa indemnización en su caso es compatible con la indemnización por fallecimiento y en tercer lugar el conocimiento ya de la fecha en que el fallecimiento se ha producido y por lo tanto esa coordenada temporal ya está perfectamente predeterminada debe de ser apreciada los efectos de valoración del daño y la aplicación de las tablas en este caso del maremo de tráfico que se habían utilizado como orientadoras y se contestó a las cuestiones de la manera siguiente cuestión una es posible reclamar el daño corporal sufrido por la persona fallecida antes de su muerte contestación sí porque es un crédito resarcitorio que la persona ha adquirido en el momento en que sufrió el daño y por lo tanto es susceptible de transmisión por herencia 659 y 661 por el fenómeno de la sucesión se transmiten todos los derechos de la persona y esa persona tenía un derecho al resarcimiento del daño desde el momento en que lo sufrió y es compatible con la indemnización por muerte no digo perdón sí ¿por qué? porque la muerte ya no la puede reclamar en este caso a la persona que falleció se extinguió ya su personalidad con el fallecimiento pero sí la pueden reclamar sus familiares no extiure ditati sino extiure propio por el daño moral o el perjicio material que le produce la muerte del ser querido y hay que tener en cuenta los efectos de valorar el daño corporal previo a la muerte el momento en que se produjo el fallecimiento por supuesto que sí ¿por qué? porque el baremo se fija la indemnización en relación con la edad porque se juzga en este caso unas perspectivas de vida pero si sabemos que ya falleció en una fecha determinada pues lógicamente podemos atemperar esa indemnización al tiempo de supervivencia que ya consideramos en este caso predeterminado bien la utilización del baremo de tráfico con carácter orientativo ha sido reconocida con la jurisprudencia pero incluso con algo adicional la posibilidad de utilizar determinados factores actualizadores o particularidades según el sector de la actividad en donde se ha producido el daño es decir no solamente utilizar el criterio del tráfico sino también adicionarlo con unos porcentajes en los supuestos de que se hubiera producido el daño en otros sectores de la actividad humana hemos hablado del daño pero decíamos que eran cuatro los requisitos necesarios para la responsabilidad civil otro de los elementos fundamentales es la imputación jurídica del daño pues bien no cabe duda que todos nosotros tenemos que sufrir los daños que nos reserve la lotería de la vida solo tenía muy claro los romanos cansun sentindominus es decir los daños los sufre la persona que los padece pero sin embargo en determinadas ocasiones los ordenamientos jurídicos cargándose de razones permiten el endoso la transferencia del daño de la persona que la víctima el causante del daño que tiene la obligación de resarcirlo pero para eso tienes que cargarte de razones y tiene que concurrir un título de imputación jurídica del daño paradigmático sería el 1902 del código civil el que por acción o omisión interviniendo culpa o negligencia causa daño otro deberá de reparar el daño causado ahí tenemos el título de imputación jurídica y en este sentido de la imputación jurídica decía Sío Ríos que fue presidente de la sala primera y posteriormente magistrado del tribunal constitucional que la jurisprudencia actual sobre el derecho de daños después de una aplicación de criterios de responsabilidad sin culpa se caracteriza por el regreso a la teoría de la culpa como fundamento de la responsabilidad civil es indeclinable que exista un título de imputación jurídica para hacer a alguien responsable de un determinado hecho más completo que nuestro 1902 es los principios de derecho europeo de responsabilidad civil y el artículo 101 señala al respecto la persona a quien se pueda imputar jurídicamente el daño sufrido por otra está obligado a repararlo y en particular se puede imputar el daño a una persona cuya conducta culposa lo haya causado responsabilidad subjetiva o responsabilidad por culpa cuya actividad anormalmente peligrosa la haya causado responsabilidad por riesgo o cuya auxiliar lo haya causado en el ejercicio de sus funciones responsabilidad vicaria o responsabilidad por hecho de otra bien todos estaremos de acuerdo que la culpa es el título fundamental de atribución de la responsabilidad civil pero que es la culpa el artículo 401 de los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil dice una persona responde con base en la culpa por violación intencional o negligente del estándar de conducta exigible y esto lo dice también el maestro de los civilistas españoles el profesor Díez Picazo cuando dice culpa significa desviación respecto del modelo de conducta o de un estándar si se prefiere hablar de esta manera y esto lo dijo también el tribunal supremo en la última ocasión que tuvo de las más recientes la sentencia 171 2020 de 11 de marzo y dice esta sentencia la apreciación de la culpa es una valoración jurídica resultante de la comparación entre el comportamiento del causante del daño y el requerido por el ordenamiento jurídico constituye culpa un comportamiento que no es conforme con los cánones o estándares de pericia y diligencia exigibles según las circunstancias de la persona del tiempo y del lugar el mero cumplimiento de las normas reglamentarias de cuidado no excluye por sí solo la exigencia del culpa y por lo tanto el reproche culpabilístico por lo tanto ¿cuál es el nivel de dirigencia exigible? el propio de un buen padre de familia pero cuando estamos hablando de actividades profesionales abogados notarios médicos jueces entonces necesitamos un plus de dirigencia ya no es la dirigencia de un buen padre de familia del buen profesional es lo que los anglosajones denominan obligaciones de máximo esfuerzo porque el deber de dirigencia debe de alzaprimarse al respecto este modelo de comportamiento expresión de la dirigencia debida del estándar Oscar del modelo de conducta que debemos de seguir en el ámbito de la responsabilidad profesional viene determinada por la lexartis que es la lexartis el criterio valorativo para calibrar la dirigencia exigible y esta lexartis comprende en definitiva los estándares científicos técnicos y éticos que guían la actuación de un determinado profesional en cualquier actividad profesional de que se trata en el ámbito de la fe pública en el ámbito del ejercicio de las funciones jurisdiccionales y que decir en el ámbito propio de la medicina en donde se fue desarrollando esa dirigencia o esa exigencia de la lexartis azok es decir utilizar aquel conjunto de conocimientos que nos ofrece la medicina aquellas técnicas de diagnósticos idóneas para proceder al diagnóstico tratamiento pronóstico de una determinada enfermedad o dolencia que sufre un sujeto y al mismo tiempo comprendiendo el consentimiento informado y no realizar por supuesto ninguna injerencia física en el cuerpo de una persona ningún tratamiento invesivo sin su consentimiento que esté debidamente informado en definitiva el consentimiento informado son los nuevos derechos fundamentales de la persona de tercera generación ahí se encuentran los nuevos derechos fundamentales pero la lexartis del médico es una lexartis azok en tanto en cuanto tenemos que valorar las concretas circunstancias concurrentes no es lo mismo que la atención la lleve un médico general que un especialista no es lo mismo que se realice una consulta en hospital no puede ser lo mismo dejar de ponderar los medios materiales con los que cuenta en este caso el médico para poder atender a un paciente no es lo mismo el cuadro clínico que presentaba no es lo mismo si colaboró o no colaboró el paciente si ocultó o no ocultó los síntomas de su enfermedad claro eso constituyen factores a examinar y constituyen lo que venimos denominando lexartis azok como criterio determinante de la responsabilidad civil en el ámbito propio de la medicina otro criterio básico para la imputación jurídica del daño es el riesgo ahora bien con respecto al riesgo la jurisprudencia ha sido tajante no puede configurarse el riesgo por sí solo como título de imputación jurídica del daño no existe ninguna norma nuestro ordenamiento jurídico que nos permita prescindir del 1902 desde luego el 1902 exige la culpa o negligencia ahora bien cuando se trata de gestión de actividades excepcionalmente anormalmente peligrosas quien las gestiona quien las controla tiene que ser más dirigente en la prevención del daño y eso permite en determinadas ocasiones una inversión dinámica de la carga de la prueba demostrando que fue realmente dirigente en la prevención de los daños pero ojo vuelvo a insistir cuando se traten de actividades excepcionalmente o anormalmente peligrosas y esta sentencia 141 2021 el Tribunal Supremo dice que son aquellas que son susceptibles de causar pues daños especialmente significativos por su frecuencia por su alcance o por su gravedad y pone ejemplos explotación de la minería explosión de bombona de gas transporte ferroviario fabricación y almacenamiento de material pirotécnico explotación de trenes suburbanos ejecución de obras con utilización de explosivos o explosión por acumulación de gas explotación de fábrica de fimocemento con amianto estas sí son las actividades susceptibles de generar riesgos y como tales a las cuales se les puede posibilitar esa inversión dinámica de la carga de la prueba sin prescindir el elemento subjetivo y sin partir de la base de que el riesgo por sí solo sea título de imputación jurídica del daño ahora bien no las confundamos con los riesgos generales de la vida que son los que tenemos que soportar por la circunstancia de vivir en la sociedad la persona que se cae en las escaleras automáticas de un centro comercial la persona que cae un día que llueve en un mercado a la entrada del mercado ¿verdad? o la persona que tropieza con la bomba riega utilizada por la empresa concesionaria de los servicios municipales de limpieza debidamente advertidos y debidamente identificados hombre uno no puede demandar al ayuntamiento porque siendo distraído se pega un golpe con un semáforo contra un árbol hombre tienes que ir atento ¿verdad? existen riesgos generales de la vida que todos tenemos que soportar por eso la jurisprudencia rechaza este tipo de reclamaciones tenemos aquí casos como la sentencia de 30 de marzo del 2006 cliente que cayó al suelo en un restaurante cuando se dirigía a los aseos por un escalón que debía ser conocido por la víctima oye mira hay un escalón y se veía y era visible y lógicamente los escalones hay que bajarlos claro o las sentencias de 6 de febrero del 2003 o tal caídas en la escalera de un centro comercial en las escaleras de un hotel en el terreno de una obra y una discoteca bueno en definitiva pues los riesgos generales de la vida que tenemos que soportar por vivir en sociedad ahora bien se puede imputar jurídicamente el daño cuando sobre el riesgo general de la vida introduzco un elemento de riesgo ahí sí por ejemplo cuando una persona caña en un váter porque había una que era un vómito de una persona que no había sido retirada por ejemplo o cuando un día en una boda pues ahí existe un escalón muy significativo de altura y no estaba debidamente protegido cuando se sabe que en una boda hay una multiplicidad de personas y al mismo tiempo algunas de ellas perjudicadas un porcentaje también bastante elevado con lo que la posibilidad en estos casos del daño pues son elógicas y evidentes luego tenemos los llamados riesgos del progreso los riesgos del progreso verdad lo recoge también esta sentencia 141 2001 2021 son aquellos daños que se derivan de hechos o circunstancias que no son previstas aunque fueran previstas serían inevitables teniendo en cuenta los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de la producción del daño ahora bien acudir a la teoría de los riesgos del progreso exige también el cumplimiento de unos requisitos y esta sentencia dice que la entidad demandada que la legue no incurra en falta de dirigencia en la evaluación de los daños que puede generar la empresa que controla o dirige a través de una evaluación que debe de ser permanente dinámica que no estática activa que no pasiva de los peligros inherentes a la actividad anormalmente peligrosa es que todos lo representamos cuanto mayor sea el peligro que yo puedo causar que una determinada actividad que puedo contaminar a una población hombre el deber de dirigencia que tengo que exigir tiene que ser en este caso muy beligerante tengo que estar realmente atento a no causar daño y en segundo lugar que justificase que conforme a los conocimientos científicos y técnicos concurrentes se ignoraba que durante el periodo temporal en que se produjo el daño los daños no eran susceptibles de ser causados por las emanaciones derivadas de la fábrica bueno otro título de imputación jurídica es el artículo 1903 este regula la responsabilidad por el hecho de otro no solamente respondemos por los actos causados por nosotros mismos sino por las personas que dependen de nosotros mismos y de ahí lo establece en 1903 que hace responsables a los directores de los establecimientos o empresas con respecto a los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos que estuvieran empleados pero aquí existen dos sistemas de atribución de la responsabilidad uno es el europeo Francia Austria Italia Países Bajos y Portugal ese sistema de la responsabilidad becaria constatada la negligencia del trabajador responde siempre el empresario esa sería la conclusión de este sistema el español es distinto en 1903 nos exige no solamente la culpa o negligencia del trabajador sino unida también a la culpa en vigilando en eligiendo en instruendo del empresario pero bajo presunción de culpa es decir que tiene que ser el propio empresario que demuestre que actuó con los divididos cánones de exigencia en la elección en la vigilancia y en el control de sus propios empleados sistema de principios de derecho europeo de responsabilidad civil sigue el sistema vicario no el español por lo tanto conforme a 1903-4 cuáles serían los requisitos para poder responder del hecho de otro primero la existencia de un vínculo de dependencia segundo que concurra una conducta culposa del auxiliar del trabajador que el daño se hubiera producido en el ejercicio de las funciones que le son encomendadas que exista en eso causal entre la conducta del trabajador del dependiente el resultado producido del auxiliar y culpa presumida del empresario por lo tanto no se indemnizó en casos como daños causados por un jugador de baloncesto profesional que pega un puñetazo un empleado del hotel porque estaba total y absolutamente desvinculado de su relación contractual con la empresa de baloncesto para la que trabajaba se había producido el daño fuera del margen de vigilancia de control y dependencia en el caso de un trabajador de telefónica que fuera de horario utilizó el vehículo de la empresa para uso particular sin autorización del centro ahora bien estos vínculos de dependencia no son estrictamente contractuales sino se interpretan de una manera muy amplia basta simplemente una titularidad de hecho para poder en este caso responder por la conducta de otro y en el contrato de obra pues no ofrece ningún tipo de duda que nosotros si contratamos para la ejecución de una obra a una empresa autónoma debidamente cualificada para generarlos o realizar una construcción nosotros no dependemos no tenemos que responder de la conducta de esa empresa salvo que nos hubiéramos reservado funciones de fiscalización control o aprobación de las obras o que hubiéramos incurrido en culpa en elegendo en la elección del empresario de la persona que va a ejecutar la obra es decir a mí no se me ocurre construir un chale una vivienda unifamiliar simplemente con un contratista prescindiendo del aparejador y del arquitecto yo sé que tengo que tener una autorización municipal tengo que tener una obra avalada por un proyecto técnico y si prescindo de ellos pues lógicamente voy a responder a pesar de que el daño provenga de un daño causado de la construcción por el contratista bien en 1596 del código civil señala que es responsable del trabajo ejecutado el empresario por las personas que ocupare la obra y este 1596 ha sido interpretado que abarca no solamente a los trabajadores sino también a los subcontratistas lo cual hoy en día está refrendado específicamente la ley de ordenación de la edificación que hace el contratista responsable de los daños causados por los subcontratistas ahora vamos a entrar ya en el tercer elemento y el quizá el más difícil de la responsabilidad civil que es el relativo a la relación causal Stuart Mill desde el ámbito de la filosofía decía la causa de un fenómeno es el antecedente o concurrencia de antecedentes con los que está incondicionalmente ligado efectivamente un suceso depende de un eslabón de causas que genera su producción en definitiva eso sería la relación causal pero sin embargo la determinación de la relación causal no es nada fácil porque nos obliga a discriminar cuando estamos ante dos eventos coincidentes en el tiempo y en el espacio o cuando existe entre ellos relación de causa-efecto y esto nos obliga a discriminar causas próximas de remotas causas directas de indirectas causas principales de accesorias incluso si se trata de una causa única si esta tiene la entidad suficiente para prevenir el daño en definitiva cuando nos encontramos ante un supuesto de casualidad o cuando nos encontramos ante un caso distinto de causalidad pues bien hoy en día a los efectos de la determinación de la relación causal pues importado del derecho penal alemán pues utilizamos la doctrina de la imputación objetiva y a través de las llamadas doctrinas de la bifurcación que significa que es necesario que concurra una doble causalidad por un lado una causalidad material más una causalidad jurídica no me basta ninguna de las dos necesito las dos necesariamente la causalidad material operaría como presupuesto de la causalidad jurídica y la causalidad jurídica actúa como selección de causas jurídicamente relevantes para imputar el resultado a un autor yo si le pego un puñetazo a una persona a consecuencia de ello le rompo los huesos propios de la nariz y va a un centro hospitalario y cuando llega al centro hospitalario es objeto de una mala praxis profesional que le genera su fallecimiento yo podré responder de los daños causados por la fractura de los huesos propios de la nariz cometeré un delito de lesiones pero no de la muerte de esa persona cuando existe otra causa próxima e inmediata verdad que fue la causante de ese evento claro es que desde un punto de vista estrictamente causal si no le hubiera dado el puñetazo no hubiera ido al hospital si no hubiera ido al hospital no hubiera atendido el médico si no hubiera atendido el médico el médico no se podía haber equivocado el anestes en definitiva cada hecho humano tiene unos eslabones de causas verdad por ejemplo todos los que estudian los accidentes aéreos siempre dicen que no existe una causa única hay varios fallos concurrentes por eso los aviones tienen todo duplicado hay dos pilotos todos los mandos están en este caso duplicados a los efectos de evitar los daños de esta naturaleza bueno pues decíamos causalidad material y causalidad jurídica ¿qué es la causalidad material? es una cuestión puramente fáctica depende de un experimento intelectual el buforteis del derecho norteamericano de no haber sido por la conditio sine qua non de los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil la teoría de la equivalencia de las condiciones causa causa y causa causa y tenemos que hacer un experimento intelectual y tendríamos la conclusión si eliminado ese eslabón causal el resultado se hubiera producido o no se hubiera producido si no se hubiera producido pues entonces evidentemente esa con causa ese elemento del eslabón causal es condicionante del resultado producido la causalidad material se determina a través de la actividad probatoria desplegada en el proceso adquiere gran importancia al respecto la prueba pericial la causalidad material discurre al margen de connotaciones de naturaleza jurídica no depende del mundo del deber ser sino del mundo del ser concurre o no concurre y se determina a través de este experimento intelectual que es la teoría de eliminación pero frente a esa causalidad material es necesario que concurra el plus de la causalidad jurídica esta sí se mueve ya por connotaciones jurídicas no puramente fácticas que se obtienen de abstracción de la normativa que rige el ámbito de la responsabilidad civil ya no pertenece al mundo del ser pertenece al ámbito del deber ser y opera a través de determinados criterios cuya concurrencia elimina la causalidad jurídica del acto como los riesgos generales de la vida la prohibición del progreso el incremento del riesgo la conducta alternativa conforme a derecho la provocación el fin de protección de la norma la competencia de la víctima la asunción del riesgo etcétera en definitiva como decía el profesor de ángel la doctrina de la imputación jurídica perdón imputación objetiva que la trae Pantaleón en su estancia en Alemania en el ámbito de la responsabilidad civil la doctrina de la imputación objetiva quizá pudiera llamarse mejor doctrina de la no imputación objetiva puesto que a mi entender lo más valioso que esa teoría aporta consiste en determinar cuando no está justificada la aplicación del principio de que quien desencadena un proceso lesivo deba responder de todos los daños efectivamente resultantes y esta diferenciación de causalidad material y causalidad jurídica tiene unas muy importantes connotaciones procesales porque si nos movemos en el marco de la causalidad material no es fiscalizable por el recurso de casación porque el recurso de casación su esencia es respetar el hecho probado de la audiencia la única forma de controlar ante el tribunal supremo el juicio fáctico realizado por la audiencia es a través del recurso extraordinario por infracción procesal por infracción del 469.1.4 de la ley de enjuiciamiento civil por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del 24.1 por lesión de derecho fundamental en tanto en cuanto el derecho a la tutela judicial efectiva requiere el juicio de racionalidad de la sentencia y por lo tanto aquellas valoraciones absurdas arbitrarias incoherentes ilógicas patentemente erróneas no pueden tener el amparo en el derecho a la tutela judicial efectiva bueno la causalidad jurídica si es susceptible de recurrirse en casación y por lo tanto con base en ella articula un recurso de esta naturaleza bueno ¿cómo operó por ejemplo en el caso del amianto de la sentencia de Cerdañola de Vallés cómo se probó la causalidad material lógicamente nosotros no podíamos valorar la prueba pero sí determinar si el juicio de la audiencia que condenó respetaba los cánones de racionalidad en la fijación de la relación puramente material estamos hablando causa-efecto es decir lo único que nos interesaba en ese momento es una cosa y la cosa que nos interesaba era esta los demandantes habían resultado contaminados por las partículas de amianto que habían sido pues inhaladas como consecuencia de la fábrica que gestionaba la demandada solo eso a partir de ahí teníamos que determinar si concurre causalidad jurídica pero solamente queríamos saber este dato porque si lógicamente los demandantes habían resultado contaminados por las partículas de amianto no podíamos dar el paso de analizar la causalidad jurídica ¿y cómo se determinó? primero porque concurría la causalidad general tóxica ¿por qué? porque todas las enfermedades que presentaban los demandantes y de las cuales algunos de ellos habían fallecido eran prototípicas de la contaminación por amianto la albestosis el mesioteloma las placas pleurales bien segunda la causalidad individual porque se practicó prueba para analizar las circunstancias expositivas de cada uno de los demandantes y eran pasivos domésticos o eran pasivos medioambientales porque vivían porque vivían en un radio no superior a un kilómetro del lugar en donde se encontraba la fábrica y en tercer lugar causalidad alternativa a través de un informe de unos higienistas laborales se fue demostrando caso por caso que ninguna de las personas afectadas en estos supuestos tenían otras fuentes de contaminación alternativas es decir que pudieran resultar contaminadas de su trabajo en otro tipo de actividades no las únicas fuentes conocidas eran estas y por último porque para la determinación de la relación causal no podemos celebrar el umbral del convencimiento a la certeza si así lo hiciéramos verdad y sistemaríamos todas las demandas nos tenemos que conformar con la probabilidad probabilidad cualificada es así y sobre todo conjugada con la circunstancia de que la parte demandada a la empresa no me ofrezca una hipótesis alternativa de igual intensidad sobre la génesis del daño tú no me estás articulando prueba que me permita llegar a conclusiones divergentes de las que se parecen más probables por lo tanto se desestimó en este caso la causalidad material bueno el tribunal supremo sigue esta doctrina de la imputación objetiva en estas sentencias 338-2012 737-730-2021 y cito la sentencia 124-2017 24 de febrero porque realiza una pequeña ségisis de cada uno de los criterios de la imputación objetiva muy resumidamente en esta resolución del tribunal supremo se llega a aplicar la doctrina de la imputación objetiva en los casos de responsabilidad civil por folleto en la oferta pública de venta de acciones de banque pero cómo operan la práctica estos criterios veamos ejemplos doctrina de la prohibición del regreso el caso por muchos conocidos que sería el caso del hotel Corona de Aragón ya sabéis que el día anterior de que juraran los cadetes de la escuela militar de Zaragoza se produce una explosión en el hotel Corona de Aragón con 70 muertos ¿cuál fue la causa? se produce una pequeña defragración en la cocina del hotel esa pequeña defragración no hubiera producido ningún tipo de problema una pequeña llama se hubiera controlada pero personas desapresivas habían colocado en la cocina material explosivo esto que determinó una gran explosión con la producción de ese incendio que provocó 70 personas fallecidas ¿contra quién se estaba demandando? ¿a quién se había demandado? al titular del hotel las otras personas eran desconocidas no se supo quiénes eran y en este caso se la absolvió ¿por qué? por la aplicación de la doctrina de la prohibición de regreso es decir cuando existe una causa directa y material y eficiente la producción de un daño no podemos retroceder en el curso causal para atribuírselo una causa remota la causa remota fue ese pequeño incendio pero ese pequeño incendio era fácil y controlable no, no la causa fue la persona que colocó en la cocina el material explosivo eso sí que es la causa próxima pero lo vamos a ver muy bien con este caso que es de la sentencia 84-2006 de 14 de febrero se trata de un ginecólogo que realiza un legrado incompleto de una persona que determina que al día siguiente la guardia el otro ginecólogo aborda el cuadro clínico de esa persona y confunde el legrado incompleto con un embarazo ectópico y no hace otra cosa que practicar una salpingectomía es decir la ablación de las trompas de falopio que determina la esterilidad de esa mujer vinieron condenados los dos ginecólogos y en este caso se absolvió el primero de ellos ¿por qué? porque la causa material directa y eficiente fue el diagnóstico del segundo ginecólogo que entiende que existe un embarazo ectópico cuando realmente era un legrado incompleto no podemos retroceder en el curso causal porque la doctrina de la prohibición del regreso me impediría en este caso pues hacer responsable al primer ginecólogo habría negligencia si los dos fueron negligentes uno por practicar un legrado incompleto el segundo pues lógicamente con mayor entidad por practicar la salpigectomía no indicada ahora bien desde el punto de vista causal de la causalidad jurídica solamente la ablación de las trompas de falopio se las puede atribuir al segundo de las personas causantes de elda voy muy rápido y voy eliminando cosas fin de protección de la norma la fin de protección de la norma hay otro caso prototípico que a mí me gusta citarlo porque es muy ilustrativo que es el caso Peñaranda ya de una antigua sentencia del Tribunal Supremo ¿qué sucede? una persona tiene una empresa y obliga a los trabajadores a ir a trabajar un domingo infringe entonces las disposiciones laborales de que prohibían el trabajo dominical la mala fortuna que en una empresa aledaña contigua de explosivos se produce una explosión esa explosión pues abarca en este caso a la empresa de este empresario que no había respetado el trabajo dominical mueren muchos trabajadores ¿le podemos hacer responsable a este empresario de la muerte de sus trabajadores? contestación de la doctrina del Tribunal Supremo no por la aplicación del fin de protección de la norma ¿qué norma infringió el empresario? la del descanso dominical ¿qué finalidad tiene el descanso de los trabajadores? en modo alguno la prevención y los riesgos que una empresa de explosivos genera en su explotación por lo tanto el fin de protección de la norma determinó en este caso existe dolo si existe dolo por parte del trabajador digo del empresario claro les obliga a trabajar en contra de la normativa ahora bien el fin de la protección de la norma le libera de responsabilidad civil precisamente el artículo 163 del código civil holandés señala ninguna indemnización de daños existe cuando la norma transgredida no tiene por objeto la protección contra un daño como el sufrido por la víctima muy rápido competencia de la víctima este fue el caso de la sentencia 34-2015 de 6 de febrero ¿qué pasó? las fiestas del pueblo que habían colocado un escenario móvil a 1,5 metros del suelo ¿para qué? pues para ceremonias religiosas y para las orquestas correspondientes ¿qué sucede? que hay un paracalles y una señora sube esa plataforma ¿y qué le pasa? que se cae por mala suerte es competencia de la víctima culpa exclusiva tuya es que no lo estás viendo que no tiene barandilla es que alguien te dijo que te subieras es que tú corriste el riesgo de subirte voluntariamente con esa finalidad bien pretendida de verlo hombre ahora que le haga responsable al comité de tal bueno pero para mí más sangrante es la sentencia del Tribunal Supremo 26-2012 que este caso quien demanda es el ingeniero técnico de minas que estaba controlando las medidas de seguridad por una explosión controlada y no se coloca a la distancia reglamentaria pero hombre eres tonto había que decir tú lo que eres es tonto ¿cómo vas a reclamar ahora en este caso por las propias medidas de seguridad que tú conocías y debías de velar por ellas hombre no me fastidies competencia de la víctima es que cae de cajón o por ejemplo como criterio de imputación también la provocación de la víctima que es el caso de la persona que no atiende que atraca un banco la policía lo está persiguiendo entonces le ponen distintos obstáculos para que pare no paras pero un leñazo bueno pues también ¿qué vamos a hacer? le están dando la sorda de autorización estás incumpliendo las normas ¿no ves ahí que te están diciendo para, 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 para ¡pum! claro pues luego te das el golpe pues te lo están advirtiendo ¿no? bueno te voy a dar te voy a dar claro te vi bueno otros problemas que no se nos plantean es relativo yo no sé cómo voy de tiempo me quedan cinco minutos vale pues otro tema el más lo corto cuando queráis otro tema es el concurso de culpas el concurso de culpas se puede determinar bien desde el punto de vista de la compensación de culpas o bien desde el punto de vista de la relación causal que esto parece que es más lógico de la relación causal ¿por qué? si en 1902 me está diciendo el que por acción o misión interviniendo culpa o negligencia causa daño a otro si yo soy totalmente ajeno a la producción del daño pues lógicamente no debo responder del daño ahora bien distintos serían aquellos supuestos específicos en donde existan dos conductas negligentes que generan el resultado dañoso entonces ahí sí que se podría valorar las conductas concurrentes a los efectos de apreciación del daño pero no se hizo la sentencia 609-2021 de 20 de septiembre ¿qué sucede? contrato de prácticas resulta que había era un máster de aprendizaje en materia de menores de actividades lúdicas de menores y entonces el monitor aprendiz estaba controlando como los niños subían un rocódromo y les estaba colocando los arneses de seguridad a los efectos de que escalaran termina la actividad queda la parte superior colgado un cable y entonces él se ofrece voluntariamente a subir a recogerlo pero le dicen hombre sí vamos a acertarlo la empresa que tutelaba en este caso su formación le dice sube pero te vamos a colocar un arnés de seguridad estos no estos son de niños te voy a poner un arnés como yo manda de varón ah claro pero resulta que en este caso la persona o la empleada de la empresa que tutelaba el aprendizaje de la persona herida le coloca más el arnés y a consecuencia de ello cae no hay concurso de culpas aquí la cursa material directa y eficiente fue la empresa que le colocó mal por lo tanto estimamos el recurso dejamos en efecto el concurso de culpas y tal esta sentencia 730 al 2001 esto es lo que te demuestra las posibilidades de daños que ofrece la vida porque esto fue un caso absolutamente raro se estaba colocando por parece que le llaman patinín por un lugar donde discurren los cables eléctricos y de fibra óptica de un edificio de varios metros entonces discurren por ahí entonces iban los cables de electricidad que finalizaban en un cuadro eléctrico y luego estaba colocando fibra óptica a un empleado de la empresa demandada con tan mala fortuna que una sierra que tenía que colocar ajusta más ajusta más la sierra la sierra le cae por ese patinillo le cae no sé si 20 metros 30 metros resulta que el cuadro eléctrico estaba sin protección en la parte superior se introduce por el cuadro eléctrico es mala suerte a consecuencia de esto se produce un cortacircuito el cortacircuito genera un incendio y se producen daños de millones de euros entonces aquí habían hecho responsable a la persona de empleado que le había caído a la sierra bueno desde el punto de vista causal sí pero le habían condenado a él al 75% de los daños y al 25% de daños a la dueña del edificio porque el cuadro eléctrico no respondía a la reglamentación adecuada al respecto bueno nosotros confirmamos la sentencia pero a la inversa le hicimos responsable el 75% a la titular del inmueble ¿por qué? hombre porque generaba una actividad más generadora de riesgos tener el cuadro eléctrico de un edificio de plantas en donde trabajaban diariamente sin protección en la parte superior durante años de la mala fortuna que tuvo la persona que le cayó en este caso a la sierra que no ajustó debidamente la herramienta eso es cierto pero hombre no podemos valorarlos adecuadamente en definitiva pues pagaron las compañías de seguro nos faltan tres minutos para hablar de la doctrina de la pérdida de la oportunidad y entonces también opera a los efectos de determinar la causalidad material y es a los efectos de acreditar la existencia del neso causal ¿para qué? para evitar los efectos del todo o nada es decir desestimar una pretensión en supuestos en los que no se haya podido determinar debidamente la causalidad lo vais a entender muy bien con unos casos uno es en la red de casación 17 de julio de 1889 de la corte en Francia el tribunal supremo francés un huishier de justicia similar a un procurador pues resulta que no presenta una demanda perdió en este caso la oportunidad de que su caso fuera examinado y la opción prescribió pero mucho mejor en el caso de Inglaterra en 1911 fue el caso Sapling versus Hitch de la corte de apelación se trataba de lo siguiente un empresario quería contratar una serie de actrices para realizar unas obras teatrales y se comprometía a contratarlas por tres años y al mismo tiempo lo iba a hacer de la siguiente forma una primera fase de concurso público donde votaría la gente en donde estarían pues las imágenes de las posibles candidatas actriz y la gente seleccionaría a esas 50 personas que luego él tendría una entrevista con ellas y de esas 50 personas elegiría a 12 bien ¿qué sucede? que la demandante es una de las 50 elegidas por el público en general pero su representante se olvida y no le cita la entrevista con el empresario a consecuencia de ellos que perdió la oportunidad de ser una de las 12 elegidas ¿hubiera sido una de las elegidas? pues no lo sabemos pero lo que es cierto es que perdió la oportunidad y desde este punto de vista por pérdida de la oportunidad cabría la posibilidad del resarcimiento económico de que se trata se recoge los principios del Unidriver mirar cómo operó por ejemplo en el caso de la asistencia de 7 de julio del 2008 se trata de un submarinista tiene un accidente de descomprensión a consecuencia de ello tributario de su ingreso inmediato en una cámara hiperbárica para realizar la descomprensión correspondiente ingresa en un hospital de Valencia no tienen en el hospital de Valencia la correspondiente cámara hiperbárica es necesario realizar un urgente traslado a Barcelona se demora injustificadamente por razones atribuibles a la burocracia administrativa varias horas el traslado de esta persona y a consecuencia de ello cuando se introduce la cámara hiperbárica en Barcelona pues termina con una paraplesia o termina no, no perdió la posibilidad de andar y tuvo que quedar limitado en la silla ¿qué hubiera pasado en el supuesto específico de que hubiera recibido puntualmente el tratamiento en Barcelona? pues no lo sabemos pero si hay tablas que te dicen que te hubiera recuperado plenamente en un 40% bueno, pues en ese porcentaje tendríamos que indemnizarte el daño causado o por ejemplo un trabajador que pierde la mano en un accidente laboral con posibilidad de reimplantarla pero que resulta que la enfermera que tiene que mandarlas la mano pues la congela en exceso y entonces esa extremidad no puede ser esa mano no puede ser reinsertada en el brazo ¿qué hubiera sucedido en el supuesto específico en que la hubiera llegado en debidas condiciones? hubiera prendido el injerto ¿cuál era la funcionalidad de la mano que hubiera de tal? pero lo cierto es que si positivamente es eficaz este tratamiento en un 20% a menos en un 20% te tengo que indemnizar porque es la pérdida de oportunidad que tú has tenido bueno pues eso es lo que se utiliza en el caso de la responsabilidad civil de los letrados que en este caso se consideran estos supuestos específicos de que cuando se produce un daño derivado de la circunstancia de que se interpone la acción fuera de plazo por lo tanto la acción prescribe o caduca o en el supuesto en donde no se interpone el recurso y se pierde en tiempo y forma se pierde la posibilidad de que el asunto sea examinado en segunda instancia en el recurso de casación cuando lo que yo estoy reclamando y por lo tanto la acción frustrada tiene contenido de naturaleza económica porque postula una indemnización algo valorable económicamente la vulneración cometida por el abogado no genera daño moral sino daño patrimonial y el daño patrimonial como lo determino celebrando el juicio dentro del juicio es decir determinando si esa demanda hubiera prosperado por lo tanto el juez en este caso tendrá que determinar si esa demanda frustrada prosperaría o no y en el caso de que prosperaría en qué cantidad de dinero eso no lo podemos hacer en el ámbito de la medicina pero en el ámbito del derecho tenemos la oportunidad de hacerlo por eso aplicamos en este caso la doctrina de la prohibición del regreso y si me deja José Eduardo un minuto nada más porque quiero terminar esto simplemente hablar de daño causado por miembro indeterminado de grupo y de verdad que son dos minutos y así ya termino todo lo que quería decir me voy tranquilo a casa bueno el caso del daño causado por miembro indeterminado del grupo pues se trata por ejemplo del caso que presentó el profesor de ángel en la revista de derecho privado y el caso era el siguiente dos supuestos similares prácticamente idénticos el supuesto de la sentencia de la audiencia territorial de burgos de 4 de diciembre de 1980 graves lesiones sufridas por un menor por el impacto de un proyectil disparado por una de las escopetas de aire comprimido que estaban utilizando dos menores es decir dos menores disparando con una escopeta de aire comprimido y resulta lesionado un tercer menor no se sabe cuál de los dos niños fue el causante material del daño lógicamente demandados eran los padres porque la responsabilidad de 1903 siguiente caso muy parecido sustituyamos la escopeta de cañones perdón la escopeta de balines la sustituyamos por piedras niños se están tirando piedras entre sí dos niños tiran la piedra a un tercer niño pero pasa otro niño por allí otra vez el ojo perdida la visión del ojo exactamente igual no se sabía cuál de los dos niños que estaban tirando las piedras fue el causante material del daño fijaros ante esta situación dos sentencias radicalmente distintas sentencia de la audiencia territorial de Burgos absolución por carencia total y absoluta de prueba de la necesaria relación de causalidad no se sabe qué niño fue causante del daño absolvamos a los dos padres sentencia de la audiencia territorial de Palma de Mallorca condenó a los padres en modo alguno puede ser exigible que sea el perjudicado el que en un inútil intento probatorio tenga que deshacer el anonimato que de ordinario garantiza situaciones como las de autos de pluralidad de personas es decir que frente a lo que decía Riper que toda víctima debe de establecer su relación de causalidad por lo tanto cada víctima tiene que determinar qué persona le causó efectivamente el daño la otra conclusión la prueba del neso causal es más fácil para las personas que intervinieron en la causación del daño que para la propia víctima en definitiva solución dada en estos casos responsabilidad solidaria de los padres sin perjuicio de relaciones internas de repetición entre ellos protección frente a la víctima sin perjuicio de tal bueno esto quería hablar de los cursos causales no determinados pero bueno ya termino aquí evito problemas eso sí no sin antes colocar aquí a ver si lo tengo por aquí una foto de la playa Riazor y la coruña porque yo también tengo derecho a cerrar mi patria de la playa muchísimas gracias a Fr. Luis Gracias.